Hola, soy Marina desde la maravillosa ciudad de San Petersburgo. Saludos para toda mi gente hispanohablante. Hoy desde el corazón de San Petersburgo, que es la Avenida Nevsky. Ahora nosotros vamos a entrar a una tienda maravillosa. Una tienda especial. Vamos a ver qué vitrinas tiene esta tienda. Muchos muñecos con queso, con alimentos, con salchillones. Este cocinero. Hola, otra vez. Hoy quiero compartir esta tienda con ustedes. Esta tienda es maravillosa, fantástica. Esta tienda donde venden alimentos especiales de todo el mundo. Los tres dulces, café, pan, mariscos, pescados, carne fría, jamón, licores y muchas, muchas otras cosas. Ahora voy a mostrar. Espero que a ustedes les guste todo lo que venden aquí. Si tú vas a viajar a San Petersburgo, te recomiendo visitar esta tienda. De verdad, esta tienda es fantástica. En esta tienda hay cafetería donde es posible tomar café y comer dulces o otras cosas que te gustan y puedes comer café. Las chicas compran cosas dulces. Ahora yo también voy a mostrar algo para nosotros. Y ahora voy a mostrar qué venden. Ahora, este es cuánto valen. Por ejemplo, 150 rubles significa 5 dólares. Ahorita. Ahorita. Pero este es cuánto valen. Que usted se les gusta. Ya, entonces. La verdad es que estamos aquí. Y ahora vamos a ver qué venden más. 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 Y allá está musicando. Y ahora vamos a ver qué venden más. Vamos a ver qué venden más. Y ahora 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 voy a ver qué venden más. Vamos a ver qué venden más.